La AFSCA, en su delegación chaqueña, está de paro. La AFSCA es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes conocida como el CONFER, Comité de Radiodifusión, como se llamaba antes de la aprobación de la nueva Ley de Medios Audiovisuales. Es un organismo estatal responsable de aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que regula el funcionamiento de los medios de comunicación en la Argentina. Sus oficinas en Resistencia funcionan en pleno centro, frente a la Plaza 25 de Mayo, donde la cosa está que arde. Sus empleados decretaron un paro de actividades y acusan directamente a la titular del organismo nacional en el Chaco, Analia Aliva, de agredirlos regularmente y además de excederse en sus atribuciones a cargo del organismo. ¿Qué es lo que está pasando en esta oficina? Nosotros en el AFSCA estamos con medida de fuerza porque se viene suscitando hace dos años y medio violencia laboral, maltrato hacia los compañeros trabajadores. ¿De parte de quién? De parte de la señora Delia Analia Aliva. Ella es actualmente la titular de esta oficina. Ella es la titular justamente de esta oficina. Violencia laboral y maltrato a los trabajadores, según ellos mismos explican. Analia Aliva, oriunda de San Espeña, llegó al CONFER de la mano de Julio Bárbaro en los comienzos de la gestión de Jorge Milton Capitanich. Desde un primer momento hizo alardes de contactos directos con el Poder Central, como si eso bastara para dirigir un organismo de tanta importancia. Digamos, es un premio a un trabajo que lo venimos desarrollando desde hace un año y medio. Y creo que esta es una nueva etapa. ¿Qué queremos? Ponernos a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tipo de malos tratos son? Y malos tratos pasa por llamarlo al personal a la casa, fuera de horario de trabajo, a los compañeros que tienen sus hijos que están con certificado médico por atención familiar, retarles porque está la puerta abierta, y otras cosas más que fue notificada toda Alaska a nivel central. No son tiempos fáciles para el ex CONFER en el Chaco, ya que el clima enrarecido lleva ya algunos meses. En abril, Analia Liba había denunciado amenazas, y los trabajadores aseguran que las relaciones y los malos tratos del IVA comenzaron el mismo día que, dos años y medio atrás, ella se hizo cargo del organismo. Después de la renuncia de Julio Bárbaro, las cosas no se pusieron fáciles para la funcionaria. La creación de la AFSCA y la posterior llegada de Mariotto, titular a nivel nacional del organismo, provocó, según se comenta, una limpieza necesaria en la delegación chaqueña. Se terminaron los sacamodos políticos en la gestión local del ex CONFER. ¿Esta situación viene desde hace dos años y medio, cuando ella se hizo cargo? Exacto, hace dos años y medio que venimos con esto. Y los directivos de AFSCA, ya tenemos entendido que han hablado con ella para revertir esta situación, cambia un mes, dos meses y vuelve al ataque de nuevo. ¿Qué significa AFSCA? AFSCA es la Autoridad Federal de Control de los Medios Audiovisuales. Nuestra función específicamente es controlar todos los medios audiovisuales de la provincia. Bueno, lamentablemente, en lugar de estar nosotros celebrando una nueva ley de radiodifusión, que actualmente es la ley de medios audiovisuales, lamentablemente la vemos opacado por este tipo de situaciones. Controlar todos los medios de comunicación de la provincia, toda una responsabilidad. Las tareas de Analia Liba se ven empañadas más que nunca por denuncias de malos tratos y rencillas de poder interno. Un poder diminuto. Falta de control, malos manejos administrativos, escasa gestión, malos tratos al personal, soberbia y una certera capacidad para vender influencias fueron la impronta de su gestión. Sin embargo, hasta hoy nadie se animaba a hablar. ¿Actualmente está totalmente paralizada esta oficina? No, no queremos llegar a ese extremo, pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Estamos en asamblea sin atención al público, en alerta y movilización permanente. Le avisamos y pedimos, por favor, a los radiodifusores, especialmente los del interior, que tomen en cuenta esto. A partir de las 9 de la mañana, el AFSCA está de asamblea sin atención al público. Entonces, hoy vamos a estar hasta las 12. Diariamente le vamos a ir agregando una hora hasta la resolución del conflicto y si es necesario llegar a no atender al público en la totalidad del horario de atención al mismo, lo vamos a hacer. No hablan de remoción. Sin embargo, la única solución al conflicto pareciera ser el alejamiento inevitable del IVA a cargo del organismo. Y lamentablemente ya pasa a ser un problema de conducción, porque vos, conductor, ya no vas a poder conducir más después de esto, porque ya no vas a tener la autoridad suficiente como para manejar a la gente. El recurso humano es algo difícil de poder manejar y no es para cualquiera. Tienen que estar preparados para esta situación. Y lamentablemente se ponen funcionarios que no están en condiciones como para llevar adelante estas cosas. ¿En este caso? En este caso, la señora Delia Analia Liva. Diferencias irreconciliables. ¿Será este un callejón sin salida para Analia Liva? Se comenta que en Buenos Aires sus otrora importantes contactos le soltaron el brazo. Esos contactos ya ni le atenderían el teléfono desde hace por lo menos un año y que en el Chaco hasta el propio gobernador Capitanich tiró la toalla. Se busca eficiencia, honestidad, una gestión sin conflictos, rapidez y solución de problemas. Y parece, hay un puesto vacante en el Exconfer.